Hola chicos y chicas, hoy les quiero informar sobre un pequeño cambio que hubo en mi canal que va a haber en mi canal y un pequeño cambio que hubo en el grupo a partir de ahora, refiriéndome a mi canal, voy a subir otro tipo de contenido además del que ya vengo subiendo, del Freestyler, del DMPC, del MA ahora subí mi primer video, ayer creo bueno, para ustedes ya va a ser antes de ayer, seguramente, o cuando sea que ven este video y voy a subir otro tipo de contenido también, que va a ser más referido a lo audiovisual no, sino a lo visual de un evento, capaz que vemos algo de audiovisual que en eso la verdad que la tengo dentro de todo bastante clara, soy editor audiovisual después, el segundo cambio con respecto al grupo, no quería sacar un largo el video tampoco es que pasó a ser público y para eso tuve que poner otro link, así que los voy a dejar acá abajo el nuevo link del grupo, para que se unan y bueno, si ven en uno de mis videos viejos que alguien pone que no se puede venir al grupo, déjenme este video, dejen el nuevo link del grupo se lo agarré contra agradecería, porque por ahí ponen y yo, si bien veo los comentarios veo casi todos los comentarios, no puedo responder todo porque por ahí los veo trabajando y no me da el tiempo, no tengo señal y se me inquilumba todo bueno chicos, nada más para decirles, yo recién vengo a trabajar todavía tengo la ramera puesta así que, bueno, me voy a ir a dormir y mañana tengo que seguir así que nos vemos chicos gracias